Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bombar y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adure ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Desde la Isla del Encanto Lanzai Pedro Capó Giorgi Noriega R808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise 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 Welcome to the Paradise